contarles que más de 25 mil dólares en pérdidas se registraron tras un incendio en esta fábrica de muebles y estructuras metálicas ubicada en la 25 calle oriente del barrio San Miguelito de San Salvador. Los elementos del cuerpo de bomberos llegaron de inmediato a este negocio que tiene más de 45 años de funcionamiento y tras varios minutos lograron sofocar las llamas. Aún así, se está investigando cuál habría sido la causa del siniestro. En pérdidas en cuanto a maquinaria, materia prima y la infraestructura. Pues realmente no hubo pérdidas humanas, todo fue pérdidas materiales, pero es considerable en el sentido de que es básicamente el área de pintura y el área de carpintería la que salieron afectadas, pero vamos a seguir trabajando. Entonces ahorita es de reestructurarse, organizarnos. Los accidentes sí ocurren, bueno, porque habían extintores, no pasó a más, ¿verdad? Porque todas las áreas se manejan con extintores, pero sí fue sumamente rápido. Y también el accionar de los bomberos que fue también justo a tiempo, ¿verdad? Vinieron bien.